De los lugares que recoyimos, cantando a loas a la ilusión, siempre florece en mis recuerdos, ponida punta con su esplendor. Hay un domingo tibio de enero, de creche, de calma, pleno de sol, los dos juramos sobre la arena, eternizados en nuestro amor. Canto un jilguero entre la floresta, vibro la siesta, en charo pulmón, haya una nube blanca del cielo, como un pañuelo resplandeció, abajo el río con sus vertientes de mansas aguas se estremeció, cuando con ansia surgió del alma el beso ardiente que nos unió. Como olvidarme de aquel momento, molina punta de ensoñación, si al día prendimos el estribilio puro y sencillo de la pasión, sobre tu playa de rubia arena, murió y la pena nació el amor, que hoy es en sueño, mi dulce gloria, junto a la nube del corazón. Canto un jilguero entre la floresta, vibro la siesta, en charo pulmón, haya una nube blanca del cielo, como un pañuelo resplandeció, abajo el río con sus vertientes de mansas aguas se estremeció, cuando con ansia surgió del alma el beso ardiente que nos unió.